¡Suscríbete al canal! ¡De Fortnite! Y esta vez estamos con mi amigo M.A. Y pues bueno, estamos aquí tan tranquilos de la vida porque vamos a hacer un vídeo de mi reacción a Fortnite Mares porque la verdad es que... Porque, a ver, yo llevo un montón de tiempo sin jugar al Fortnite Mares y pues bueno, voy a volver a jugar después de mucho tiempo en esta nueva actualización de Midas Zombie y pues bueno, ya he jugado algunas veces, pero no tantas, lo suficientes como para ponerme yo ahora a jugar con mi amigo M.A. Y pues bueno, vamos a empezar. Bueno, chicos, pues ya nos ha metido en partida. Vamos a... ¿Sabéis por qué llevo la opuesta a la skin de Mística? Y si os lo estáis preguntando es porque... A ver, yo tengo un montón de... Yo tengo un montón de skins, pero no tengo ni una de Halloween. Así que pues, si mato a alguien con una skin de Halloween, entonces puedo hacer el baile de Mística y ya tengo una skin de Halloween. De no ser que el cuervo sea de Halloween, aunque no creo que sea de Halloween. No, es que de miedo, la verdad. ¿Qué decías, M.A.? ¿Qué decías? ¿Qué has dicho yo? ¡Dios, qué guay se pica con el pico este que he conseguido antes! ¿Cuál es? El de Midas, que todavía no lo había usado. Y me lo he puesto porque es así como de Halloween y pues... Y también me he puesto el camuflaje para que quede así como de Halloween. El camuflaje de Midas. ¿Vas a conocer dónde se consiguen? Eh, la testa. ¿Los qué? Ah, yo te ayudo, si quieres. Venga. Sniper, empezamos bien. Venga, yo te digo cómo se consiguen, a ver. Eh, ¿dónde está? ¿Yo? Sí, vamos a buscar, vamos a buscar un... ¿Hada, Fak? ¿Te conocías? ¿No ves la Sniper? No sé, desde... Desde que han actualizado esta temporada o no sé. No es cierto que... Dios, no para de ver escopetas, chaval. Voy a recoger todas sus balas y ya voy a tener 40.000. Pues mira, chaval. Aquí hay una. Aquí hay... Otra. Ahí es... Espera, a ver. Aquí hay otra. Aquí hay otra. De verdad, chaval. Estoy de las balas... De escopeta. ¡Oh! ¡Cofre legendario! Lo estoy escuchando por aquí. Está aquí arriba, está aquí arriba, está aquí arriba. ¡Lo he abierto! ¡Una Scar! ¡Chaval, una Scar! De verdad, tío. Ahora sí, ¿no? ¡Qué suerte! Vale. Vale, espera que haya una trampa de fuego. ¿Mi pregunta? ¿Encontraremos caramelos en esta partida para que Emea consiga el camuflaje más guapo del mundo? A ver. Voy a ver si encuentro de estos de caramelo. Vale, tío. Te cae muerto. A ver. Voy a ir por aquí a ver si encuentro cajas de caramelo. Y me están disparando. A ver. ¡Tío, de verdad! ¡Con la escopeta! Yo llevo 3 kills. Yo llevo 0 kills porque no me he puesto a pelear con la gente. Espera, voy a pillar. ¿Eh? ¿What? ¿Se ve una sombra? ¿Qué? Espera, no he matado a nadie. Espera. ¿Hay alguien por aquí? Pues atrás sombra fijo porque yo me he cargado ya atrás. Tío. A ver. ¿Dónde? ¡Va, da! ¡Dame! ¡Déjamela kill! ¡Déjamela kill! Perdón, a 4. ¡Déjamela kill! F. A ver. Escucho una sombra. ¡Ah! Por aquí detrás. ¡Eh! ¡Eh! Estoy escuchando sombras. La sombra me está trolleando. Hay cuatro sombras, Diego. ¿Pues dónde? Que me están trolleando, chaval. Las escucho por todas las partes, pero no las veo. A ver. M.A. ¿Sabes? Las cajitas estas. Las cajitas estas que... ¡Ostras! ¡Contra! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Vamos a ver qué skin tenía este. Déjalo win, déjalo win, déjalo win, déjalo win. ¿En serio? A ver, no. ¡Espera! Era kit. Es kit. Aquí sí. A ver, no, déjamela, déjamela. A ver, es kit de Halloween. ¿Dónde está, dónde está? Ok. Y me la roba. Bueno, eh, que lo he dejado yo a una bala. Ya. Espera, déjamela, déjamela. No, perdón, perdón. Es que... Vienen a por mí. Bueno, al menos hemos sobrevivido. Ven. Ven. Vámonos en granadas de choque hasta... Bueno, kit con granadas de choque. Irónico. ¿Por qué? Pues porque antes he tenido un lanzagranada de choque. Te voy muy mal de materiales. Pues ya está, mira. Si vas muy mal de materiales, aquí tienes materiales. Toma, toma, toma. Toma todos mis materiales. Tampoco todos. Sí, son todos, literalmente. Y ahora vámonos. Que tenemos un sitio al que ir a la de tres. A la de tres saltas, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Ya! Ah, es verdad que no tengo materiales. A ver, me voy a pillar con el óptico. Esta skin ya la tengo. Oh, una sniper. En un cofre normal. Ah, no. En verdad no. Es una broma. Vamos a pillar esto. Aquí. ¿Dónde? ¡Déjame, déjame! Recuerda. Vale. ¿Qué me tienes que hacer? Pero avisa, si no ahí viene, lo mato, ¿eh? No, no. No, no, no. No lo mates. Intenta escapullirte. Escapullirte. Lo tengo aquí al lado, ¿no? Espera, ¿ya lo mato yo? ¡Ojo! Vale, bueno. Era un océano, chaval. Era un océano. Me he dejado de nadarlo. Y ni siquiera me puedo poner el océano que... Bueno, no. El kit es de más nivel que el otro. Bueno, algo es algo, ¿eh? Algo es algo. Vale, estamos en la zona. Bueno, a ver... Aquí habrá... Caramelos de Halloween. Caramelos... Caramelos. Hola. Caramelos. Esto es todo lo contrario a... Esto es todo lo contrario a caramelo. Caramelos. Bueno, se lo llama... Ya no aviso, ¿vale? Bueno, voy a pillarme estas setas escudos. No, si yo sé cómo conseguirlos. Lo que pasa es que no creo que haya en campo calígene. ¿Por qué nadie ha luteado esto? A mí me viene muy bien que no tengo ni uno de material. A ver... Esta es como mi cuarta partida de Halloween. Y a ver si la ganamos. No he ganado todavía. Eh, no. Todavía no he ganado ninguna de Halloween. Es que es muy difícil, la verdad, ganar de Halloween. Porque si mueres, se convierten en sombras. Y las sombras también son difíciles de matar. Y... Un momento. Es verdad. Allí había un helicóptero. Solo que ahora mismo no se ve porque está lejos. A ver, lo pillamos y vamos a por Caramelos. A pedir truco o trato. Eh, no fastidia. Eh, ¿por qué narices...? ¿Me explicas por qué narices no hay aquí ningún helicóptero? ¿Cuándo debería haberlo? Y además es de noche. A ver. Caña de pescar. Balas de sniper. Y aquí tengo una cosa que romper y... Nada. A ver. Yo voy a ir nadando por ahí. A ver si me encuentro. Lo cierto es que la skin de mística tampoco es que esté tan mal. Está súper chula. Aunque me gusta más su baile que otra cosa, pero... Lo cierto es que está guay. A ver. Voy a ver casas adormecidas que a lo mejor hay ahí. Yo sé un sitio donde sí que hay muchas, pero ya está con su... ¡Con la tormenta! ¡Contra! ¡No la había visto! ¡Y yo ahí empujado con el mapa! ¡No! ¡Ostras! Lo he matado. A ver. ¡Oh! ¡Algo es algo! La... Bombardera playera. No está mal, eh. La bombardera playera con una flor. Mmm. Esta... Esta... De aquí tengo la flor y la bombardera playera. No estoy echando pasos, Diego. Por campo. Eh... Bueno, te has ido al quinto pino y yo también. Estás en el quinto pino en comparación a mí, pero bueno. Vale, un tío muerto. Vale, bueno. Tío, no me toca ni una sola profesional. A ver. Si veo calamelo, me lo he marcado aquí. Si veo qué. Ah, sí, vale, calamelo. Si sale una caña profesional de esta... De esta... Mmm... De este barril de cañas. Todo el mundo se suscribe y deja su like. Hoy no es mi día. No, que me gusta la bombardera playera, la verdad. Me gusta más que la mística. Venga, ya está. Deberían ponerlo para que... ¡Oh! ¡Gominolas! Vale, vale. Aquí, 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 ahí. A ver, voy a pillar... Oh, oh. No, 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 no me la estoy comiendo. A ver, la voy a encerrar para que nadie se las coma. A ver, y ahora tapo aquí. Están todas... ¿Por qué me llevo dos bombas de bullo? ¿Soy como elástico? Yo creo que soy como elástico. Yo creo que también. Espera, que tengo aquí un zombie. ¿Una sombra? A ver, ¿dónde está? ¿Eso es otro caramelo? ¡Sí, ahí me han comido ala! ¿Cuánto hay? ¡Ah, muere! ¡Hala, muerto! Por su casa. No, ahora no tengo la bombardera playera. Pero la aura está mucho mejor, chaval. La aura está mucho mejor. Y por aquí tengo a una persona. ¡Contra! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muerto uno! ¡Muere, muere, muere, muere! Bueno, bueno. A ver. Esta skin no sé cuál es. No me sale el nombre ahora. A ver. Tengo aquí un millón y medio de gominolas. No, lo escucho. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy contigo, eh. Me están trolleando, chaval. Pero. Por aquí. Lo escucho por aquí. Pero no está. ¿Dónde está? Lo escucho por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero, Dios. ¿Cuántos caramelos, chaval? Aquí hay más de 20. ¿O de 25? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Pero de dónde? Creo que es una sombra bot, tío. A ver. ¿Dónde está? Sombra bot. A ver. Está por aquí. Está por aquí abajo. Ah, míralo. Está aquí abajo. No me extraña. Ah, aquí hay dos. ¿Qué hay dos? Siete kills. Siete kills. Tío, me falta escudo. Por alrededor de albercas hay un millón y medio de golesina. Mira, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Ah, espera. Voy a ver cuál era la skin del otro que había aquí. Aquaman. No, aquí hay muchas, mira. Aquí, 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 aquí. Voy a ver si encuentro más. Ah, en esa casa que he hecho ahí, hay un montón. En esta casa que he hecho yo aquí, hay un montón, ¿vale? Vale. ¡Damos la bienvenida a Chuchelandia! Donde hay todo tipo de chuches. Yo te cubro de, yo te cubro de las personas. Tú veas por... No. Que no es una sombra. ¡No! ¡Que tiene la carra de Wolverine! Chaval, que me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. ¡Parecemos dos bots! Mierda. Mátalo. ¡Buenísimo! Y encima de todo tiene la carra de Wolverine. Si las quieres tú. No, hay que datarlas tú. Ah, vale. Es para recuperar vida. A ver, así recupero vida. Vale, mucho mejor. Eh, aquí hay un pimiento. ¡Ojo! ¡Sombra! ¡Qué asco! ¡Corre, Diego, Diego! ¡Corre, corre, corre! Voy, voy. ¿Cómo te conviertas en sombra? No, no, no. Construye, construye. No, no, que no tengo más. ¡Que no tengo más! ¡No! Lo siento, lo siento. ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡¿Cómo?! Madre mía. Madre mía. No, ahora te escucho con voz sombríaca. Te escucho con voz sombríaca, chaval. Bueno, a lo mejor si te comes la colosina siendo un... De esto a lo mejor... ¡Ustras, que salto pegado! ¡Qué salto se estoy pegando, chaval! A ver, ¿se escuchará gente? ¿Habrá gente? Es que digo, ¿se escuchará gente gritando? A ver, aquí está el loot de... Aquí está tu loot. Si no me muevo... ¡Ajá, tío! De verdad. A ver, este coche es sombríaco, ¿eh? Muchísimo cuidado. Ahora he poseído uno de estos coches que son muy rápidos y todo eso. ¡Vámonos! ¡Ostras! Creo que tiene gasolina infinita. Hasta que vengo yo y la gasto toda. Creo que cuando era un... Una sombra no puede gastar gasolina. Bueno, de no ser que tenga el coche de estos... Creo que es uno de los de Rocket League y de repente... Y por cierto, si todo el mundo apoya un montón este vídeo con un montón de likes... ¡Haré un vídeo de Rocket League! A ver, aquí hay plátanos. Voy a comérmelo. M.A. no se te escucha nada. M.A. habla que no se te escucha absolutamente nada. Habla un poco más alto o acérquete al micro porque es que no se te escucha, tío. Vale, ahora sí. Es que tío... ¡Oh! ¡Aquí hay un montonazo de golosina! Rápido, cómetela. A ver si te da el desafío. ¿Te va? ¿Te funciona? ¿Te funciona el desafío? ¿Qué? ¿Qué? Vale, veamos. Sí que soy una sombra, chaval. Sí que soy una sombra. ¡Ostras! ¡Gritas! Vale, ahí hay uno. Creo que me va a matar, M.A. Pero bueno. Qué asco. Está en una bala. ¿Te has arrebatado? No, no me digas eso. No me digas eso. Ahí. Ese no. ¡Muere! 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 Ese no ha sido el que me ha hecho. ¡Muere! 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 Yo creo que ese no ha sido. ¿Sabes quién ha sido? Oh, que he tenido. Uno con la obra. Otro con... La celda o la diablo. A ver. Ahí hay un arma al pony. Ahí hay una muerte de un hombre. A ver, voy a gritar un poco. Son las que te han matado, ¿no? Porque ahí hay una diablo. ¡Qué casualidad! Y ahí hay otra. ¡Ahora! ¡Muere! Adiós. Hasta nunca. Hasta nunca. Hasta nunca, pringao. Oh, tenía una escoba de bruja. Y ahora me la he comido. Me he zampado la escoba de bruja. Bueno, M.A. ¿Qué? ¿De qué? ¿Crees que me haré una victoria magistral? A ver, quiero una persona. Quiero una aura. Entendió. A ver, estoy un poco loco. ¿Qué una aura? No sé qué has dicho. Que me ha matado una aura. Ya, y la hemos matado la sombra y yo. Las sombras y yo. El nuevo libro de las sombras y yo. A ver, me meto otra vez en una grieta. Oye, ¿qué pasa si me tiro desde aquí siendo una sombra? Oh, una pistola. Ah, no, es un revólver. Épico. ¡Yupi! ¡Yupi! Ahora es cuando lo han tapado, te imaginas. Ahora estoy aquí atrapado. No fastidia. Y ahí hay un drop. Pero es que, tío, no puedo construir. No me lo creo. ¡Oh! ¡Pesadilla magistral! Chavales, pesadilla magistral. No me lo creo. No me lo creo. ¡Pesadilla magistral, chavales! Bueno, veamos si nos hacemos otra victoria. Que esta ha sido mi primera victoria de Fortnite Mares. Diego, Diego, Diego. Ahora volvemos. Vale, en vez de estar ahora en pesadilla magistral... Perdón, en el juego este. Pues yo he hecho un... Un prop-hung que lo hice hace poco tiempo, la verdad. Que es de Halloween. Y pues ahora... Estamos... No hagas la guarra del maizal, ¿eh? La guarra del maizal. Sí. A ver. Pues ya está. A ver. Vamos a ver si este señor me encuentra. No. No te escondas normal. Qué bien estoy escondido. Estoy muy bien escondido. ¿A cuánta vida estás? A treinta y dos. Dime la verdad. Es verdad, estoy a treinta y dos. Porque es que me he convertido en una cosa. Te creeré. A ver si me encuentras. ¿Cómo entro en la casa yo ahora? Pues por la puerta del... Que se encuentra yendo por el maizal. Estoy por aquí. A ver. Esto por aquí. Dime que sí, dime que sí. Vámonos. El mejor escondite de todo mi mapa. Hueso, creo. ¿Me estás viendo ahora mismo? No. ¿Me has visto antes? No. En algún momento me has visto. ¡Uh! ¡Ojo! Eh, no. Todavía no te he visto. ¡Uh! ¡Uh! GG. ¿Dónde estás? ¡Uh! Estoy escuchando a paz. Nice. Nice, 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 nice. Ahora mismo estoy en el maizal ¡Ojo! ¡Ojo! No, tú lo quitaste del maizal ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Socorro, socorro! ¡Policía! ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Piedad, piedad, piedad, piedad! ¡No, no! ¡Se aceran las puertas! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, tío! El maizal, que yo te da el maizal ¡Ah! ¡Ay, socorro! ¡No! ¡No! ¡No encuentro la puerta, tío! ¡No la encuentro! ¡No, chaval, no! ¡No! 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 ¡No me he visto! ¡No, tío! ¡Vengo! No me ven No, no, no No Socorro Un asesino Asesino No Socorro No, 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 no Socorro, socorro, socorro Que viene, que viene, que viene Que viene Mierda, me he destransformado No Que me transformo, que me transformo Que hay para transformarse Si en esto, en esto, en esto No es esto Está por aquí Está por aquí Está cayendo ¿Cómo? No lo sé Dios Dios A ver si me ve Que viene, que viene Que viene Que me ve Que me ve, que me ve Ojo 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 No ¿Cómo? ¿Cómo? No Jefe Te he visto saliendo por el balcón ¿Cómo? Me esperas un poco de rato No No Tío Me quedo aquí Aquí Quierecito ¿Cómo se supone que entro ahora? No sé ¿Cómo has salido? Yo no tengo transformador ¿Cómo que no tienes transformador? No puedo transformarme ¿Por qué? Yo acabo con tu sufrimiento ¿Dónde estás? ¿Por dónde estás? No No me digas ¿Pero no tienes el transformador? No Lo escucho por aquí Las manos arriba Esto es un atraco ¿Estás seguro de que no lo tienes? ¿Seguro que no? No Que me mata Que me mata Que me ha matado Eso lo deja en el vídeo Eso lo deja en el vídeo ¿Cómo? Sí, encima no me ha quitado el vídeo Tío Tío, de verdad Quería dejarte Y entonces De repente Viene y me apurra Qué bueno, tío Vamos a llevar un box fight Y tan guants Es que acaso No te gusta Una foto Está chulo Pero no me da nada más Ni a mí ¿Pero qué he hecho yo? Se ha bugueado 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 Venga, pon un poco para que vean nuestro nivel más o menos Vale, pues nos vamos a un box fight y ahora volvemos Chao Vale, chicos, ya estamos en el... 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 Vale, yo en el box fight Se ve malísimo Nice Yo también No te creas No, es que no doy ni uno Es que no doy ni uno Nice No 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 Se me ha largueado Pero es como edite una ventana cuando estés salida Digo Vale, en esto sí soy mucho mejor Yo también A ver, no soy nada bueno A ver Yo... Aquí siempre que estoy con otakus Como Samuel y todos esos Pues Me pongo... Me pongo A campear Pero... Pero tampoco... No me lo he tirado Espera, es que me lo has dicho justo cuando te he tirado No, 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 no No Vale, esto ha terminado rápido ¿Vale? No pregunte ¿Qué ha sido eso? Me acabo de quitar tu cien por caído No pregunte Dios F en el chat Todos poniendo F en los comentarios Pobre mía Esa me la has pegado tú Anda en medio Que segura Que segura Que segura He dejado escapar a mi presa Pero ahora ya no voy a salir Ah no, que está arriba Pero ahora ya no voy a... Ah no, que está aquí Pero ahora ya no voy a ser así ¡Bien! Muerto Y ahora a bailar Venga, vamos a empezar con esto Con lo que M.A. según él dice Es súper otaku ¿Eh? Súper otaku ¿Eh? No te... Es que se pasa de lo otaku que es Y se me ha puesto la rampa al revés Ahora No F No, pero que justo me caigo En el agujero Vale, no valía tirarnos Hay que tener Muchísimo cuidado, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¿Cientos hay? ¡Qué suerte a ti! A comer caramelo ¿Has tenido suerte? ¡Ármitelo, eh! ¡Ármitelo! Sí Lo cierto es que es un poco así A ver ¿Quién va ganando? ¡Uh! Yo Espera un momento Voy a ver si puedo transformarme en ti ¡Sí! ¡Soy tú! Aunque ya tengo yo esta skin Pero ¡Soy tú! M.A. Soy tú Yo soy tú Y tú eres yo Yo soy tu padre Y yo tu abuelo ¡No! Justo poner a play Creo que eres más bueno en la... Buff fight que en la... ¡Uy! ¡No! ¡No! Dios Dios, ¿qué ha sido eso? A ver Voy a cambiar mi forma Voy a cambiar mi forma ¡Física Hulk! No Te imaginas Eh, que no valía tirar ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo valía tirar? Uy, se me había olvidado en verdad ¡No! ¡No, no, 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 no! Me he encerrado yo a mí mismo ¡Espera! Tengo que ponerme mi verdadera skin Tengo que ponerme mi verdadera skin No me apunte a la cabeza ni nada de eso Es que tengo que ponerme mi... ¡No! ¿Pero qué? ¡Tormenta! ¡Dios con la maldita tormenta! ¡No! ¡Tío! ¡Es fe! Todo el rato la tormenta me está haciendo bullying Ahora Ya está, ya puede No está, se tiró, se tiró Esto va a ser una muerte rápida Esto va a ser una muerte rápida Porque encima de esto Me he caído yo Y me he quedado 23 de vida Es que hice a 23 Y te he tirado 40 tiros Y luego te he tirado un escubitazo Que te ha quitado No, pero 23 de vida y 100 de escubes Y encima te voy y te quito 50 Eso ha sido potra Admítelo Pues ya me he curado Lo siento No pasa nada Ya te me he curado Te estoy viendo Uy No sé cómo le he quitado ¿A dónde vas tú a curarte en mi cara, chaval? ¿Cómo, cómo, 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 cómo Hasta luego, Mari Carmen La santa madre del cordero 160 La vieja A ver Vale 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 Creo que el vídeo se está alargando bastante Creo que cuando terminemos esto Ya podríamos terminar ¿Quién gane? Poned en los comentarios Para esta parte del vídeo Y poned ¿Quién crees que va a ganar? ¿MA? ¿O mago de VF? Una vez hecho esto Podéis continuar con el vídeo ¿What the fuck? Ya estamos bien Venga Pues bueno Supongo que Pon una última Pon una última Vale, una última Porque Porque Me hace puesto triste Venga Ahora un boss fight Vosotros recordad Poned en los comentarios Vale Pero Poned en los comentarios Uno De boss fight Y dos De lo otro Y poned Una M De mago de VF O una S De Senactus Que es el nombre de M De Sextus Sextus Bueno En fin Pues bueno Vamos a ponernos A ver Quien crees que gana Y si gano yo Suscribíos Y si gana EMA Pues también Ojo Ojo Mejor no os pongáis en eso Solo La última Que ha querido Dejalo para el siguiente vídeo Dejalo para el siguiente vídeo No Si es que luego Nos vamos a tener que Liar la vídeo Porque es que bueno En el vídeo de hoy Ostras No 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 La tormenta La tormenta Luchando Por la supervivencia Vámonos Hasta aquí el vídeo De hoy Chao Dios Llego No 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 No